En CUEPA aportamos al cierre de brechas para la empleabilidad a partir de diferentes rutas de intervención. La primera, y dependiendo del programa en el que participes, por ejemplo, tienes un patrocinio o la posibilidad de participar en un patrocinio con una empresa que te va a ofrecer un contrato de aprendizaje a través del cual vas a poder tener la primera ventana al mercado laboral. La segunda es a través de programas de formación y de mejoramiento en habilidades para la empleabilidad que van desde cómo hago mi hoja de vida, cómo me presento una entrevista, a cómo manejo actividades o habilidades que necesito diariamente para el éxito laboral. Y la tercera está mucho más enfocada en cómo podemos vincular a nuestros estudiantes a partir de nuestra agencia de empleo CUEPA, una agencia autorizada por el Servicio Público de Empleo, y cómo los vinculo a posibilidades o vacantes laborales que están disponibles en nuestro portal de empleo. Con todas estas posibilidades, nuestros participantes tienen la opción de encontrar un mejor camino hacia la empleabilidad que buscan.